Partido 1, yo decía que nosotros teníamos como una gran enalza por los bigores pero también está haciendo un torneo por encima inclusive de lo que se podía pesajear en la proy ganaban a la América del Chile del México, el Chile perdiendo, el otro día de la Guapa Chuca, el local también es un equipo que inclusive ha querido mejores resultados más afuera que en casa la casa siempre es duro, anchivo históricamente, la plaza acá de Guanajuato es una plaza complicada nos está costando, sí, y dormí, no tengo nada que se enrojar ni falta, la verdad me ocupa esto de que con poco esfuerzo los bigores me lastimen, me usaban goles a mí porque claramente me gusta la solidez, cuando hablo de solidez no hablo de ser un tipo de defensivo sino de un equipo que tiene un orden y nosotros en todo lo pasado, otro tipo de goles no lo sufríamos lo sufrimos una vez con Tigres y después lo corregimos y cuando venimos con Portugal, que juega a su casa, que viene enalza y todo lo demás que nosotros en una desatención que nos puede parar, convierten claramente que el partido se empieza a poner puesta arriba y creo que, y destaco ya a partir de ahí sí, el esfuerzo y sacrificio, el compromiso que tuvo el equipo para poder llevárselo a este punto y competir el equipo compitió, el equipo por momentos fue superior, por momentos también pasó algunos momentos de esa sombra que esto nunca dejamos de ir a buscarlo, lo dejamos hasta el final teníamos algunas jugadoras con un cuadro grupal fuerte y que no estaban por la forma realmente al minuto y no han jugado valias porque el partido demandó que se viera de esa manera y no, con respecto a lo de ninja y no, ahora tenemos fecha FIFA bueno, ahora muy pronto como para darse un diagnóstico recién abrió con ella, que se dio palabra y no era muy preocupada pero tampoco es que estaba tranquila a ver que es que era como evoluciona en las próximas horas en que mañana tendremos tantos masas que el motor muscular, el pique que hizo ahí y que lo llegaron a todos ustedes nada, así que nos quedamos con el esfuerzo y el sacrificio porque nos pudimos llevar a algo, pero tiene que ser un punto y no es eso Buenas noches, profesor Erick Contreras de Magazine 21 y le ha venido a preguntarle que le ha faltado a la hora de la contundencia en su equipo mucho, la jornada ha pasado muchos goles pero independientemente de eso si ha costado mucho la parte de la definición ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches, saludos, buenas noches a ver, si son partidos, son situaciones circunstanciales no lo tomo como nosotros sabíamos el problema yo creo que los iba a presentar León, por ahí cuando termine el cuadro ellos fueron de chica hacia adelante y comprimen las líneas no tenemos mucho espacio entre líneas y por ahí a veces no sabíamos nosotros que si íbamos rápido en el cambio de ritmo a través del pase y poder jugar un poco un juego que nosotros no sabíamos hacer pero dos días no lo hacíamos un juego pero encontré ese espacio y encontramos ese espacio generamos algunas chances claras y me parece que este tipo de partidos que son friccionados de poquitas desatenciones de mucho sacrificio me parece que cuando tenés oportunidades claras hoy tuvimos algunas, dos o tres yo también tenía algunas también me parece que tenemos que ser más oportunidades pero bueno, forma parte del juego y seguir trabajando y el otro día no éramos no éramos los mejores del mundo por haber hecho diez goles también me ha generado muchísimo para hacer diez goles y ahora se ha generado como para inclusive haber hecho un buen máximo y no se pudo hay que seguir trabajando y yo lo tomo como algo como algo de un proceso de crecimiento y no más que eso porque cuando el equipo genera y convierte es porque las cosas están bien y no lo tomo tan genial en eso y cuando lo convierte tampoco lo siento que es que tal ver con eso sino como que por ahí están situaciones la jugada se vio tampoco tengamos tan cómodo pero sí pero sí que hicieron un poco y cuando tenés estacharse ese equipo de partidos no podemos ir Buenas noches Buenas noches te saludo actualmente se ubican en el quinto lugar de la tabla general que hacen para que Chivas Bueno es el protagonismo de estar en los primeros lugares si bien es cierto pues están en zona de vivilla pero todavía están pues la posibilidad de poder escalar más puestos que en ese caso si supiese que no sería el tercer lugar si a ver nosotros sabíamos que históricamente la liga fue una liga mexicana hay cinco equipos no los que han jugado a finales o los que han ganado son los cinco que por general hoy estamos ahí y después la liga se va por el cambio y empiezan a aparecer el torneo pasado un gran torneo de Tijuana que se metió ahí en ese momento le costó a Pachuca le costó a Monterrey hoy un poco más a nosotros ahora aparece León Juárez haciendo un buen torneo por ejemplo esos equipos todos se preparan y cada vez son más en cada uno de los equipos que se preparan para competir porque no van a llegar a la diferencia final yo creo que nosotros uno de los grandes que tenemos es que no estamos teniendo la seguridad defensiva que vivimos el torneo pasado entonces cada vez que nos llegan con un poquito de esfuerzo nos convierten en las primas nos hacen partidos que está de arriba y decimos porque hemos dejado escapar de buenos puntos Ojo dos puntos Toluca dos puntos Puebla porque esos son seis puntos más que el torneo no en un segundo lugar o en un circuito es eso es un torneo con los puntos que perdés obviamente yo la sensación era empatizable pero nada nada que nosotros sepamos primero porque estaba cerca segundo porque se me dijimos que solamente terminó un partido que estaba teniendo a mi me preocupaba más que el resultado que el equipo no tenga esa solidez que por ahí supo tener el torneo pasado y que por el momento el equipo no tenga el vision del juego que sí supo tener el torneo me quedo más con eso como materia que quiera trabajar después los puntos van a llegar solo si el equipo juega bien si el equipo logra poder tener esa solidez si vuelve a conectar si no agarra las situaciones que por ahí están las que tienen agarra tantas el equipo los partidos los va a sacar adelante porque tenemos un planter fabuloso para cumplir ese tipo de objetivo así que no creo que que no sé no creo que es algo que nos preocupa así que no se preocupa Muchas gracias a todos por estar presentes en esta conversación de Pensa y que tengan buenas noches estar presentes por estar presentes en esta conversación se recordó por estar presentes las personas y, en esta conversación